En mis ojos se despierten, en la luz de tu mirada yo Adiós le pido, que mi madre no se muera y que mi padre me recuerte Adiós le pido, que te tienes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida Adiós le pido, mi alma no descansa y cuando de amarte se trata en mi cielo Adiós le pido, por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo Adiós le pido, por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos Adiós le pido, que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente Adiós le pido, que mi alma no descanse y cuando de amarte se trata en mi cielo Adiós le pido, un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo Adiós le pido, que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz este corazón, todos los días adiós le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz este corazón, todos los días adiós le pido Adiós le pido Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada yo Adiós le pido, que mi madre no se muere y que mi padre me recuerde Adiós le pido, que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida Adiós le pido, que mi alma no descanse y cuando de amarte se trata en mi cielo Adiós le pido, un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo Adiós le pido, que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz este corazón, todos los días adiós le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz este corazón, todos los días adiós le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz este corazón, todos los días adiós le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz este corazón, todos los días adiós le pido